El fin de la relación de Aleventuro y Rodrigo Cuba sorprendió a todos, pues la pareja se lucía enamorada en redes sociales junto a su pequeña hija. Sin embargo, un hecho ha llamado bastante la atención, pues al parecer Melisa Paredes, ex esposa del gato Cuba, visitó a la rubia y así lo anunció el programa de espectáculos Amor y Fuego. Al parecer, nuevas amistades se habrían formado tras la separación de la empresaria y el futbolista y Aleventuro habría escogido su lado en la ex esposa de su ahora expareja, Melisa Paredes, y de su novio, el activador, Antonio Aranda, pues ellos llegaron a la casa de Aleventuro para darle su apoyo a la empresaria. Melisa Paredes se burla de Aleventuro tras terminar con el gato Cuba cuando tu amiga se queda soltera. Melisa Paredes aprovechó la conyuntura y publicó un peculiar video de TikTok donde aparentemente se burla de la ruptura de Alexandra Venturo y Rodrigo Cuba. Tras confirmar la separación de su ex esposo Rodrigo Cuba, Melisa Paredes lanzó tremenda indirecta en la plataforma de TikTok donde le manda un mensaje a su amiga Alexandra Venturo. Como cuando tu amiga se queda soltera, automáticamente yo, quiere que le ponga música para que baile hasta abajo la bebé, bebimos un par de botellas y aún así recuerda lo que hicimos ayer, menciona a Melisa cantando y sumamente feliz. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.